Nos encontramos en esta mañana de domingo, ya los chicos están completamente preparados y re despiertos, están desde muy temprano. Bueno, cuéntenme un poquito, bueno, ¿cómo se va a dar esta carrera de atletismo? Hola, buen día, gracias por venir. Va a ser una carrera rural de 8 kilómetros y 4. Se va a salir para el lado de Tacuarí y van a hacer dos vueltas de 4 o una de 8. Decime, ¿cuánta gente, por ejemplo, está inscripta? Tenemos 90 inscriptos con un mes de difusión, que la verdad que para nosotros, como deportistas Mateus, sí es mucho. Mucha gente, vienen de Varadero, de Junín, Chacabuco, Pergamino, Recifes, bueno, y Salto. Y el Villa siempre acá, presente, ¿no? Vemos ahí las banderas, el Bienenalto, acompañando este deporte y otros también, ¿verdad? Sí, sí, siempre tratando de tener el deporte como actividad principal. Así que, bueno, esperemos que... Está todo para que salga todo bien, así que va a salir todo bien. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse. Por favor. Chicos, cuéntenme, además, esto, digo, se inscribieron mujeres, hombres, ¿desde qué edad? Sí, tenemos hombres y, bueno, de damas y caballeros, de chicos de 14 años hasta 75 es el más veterano. Tenemos, invitamos a cuerpo de bomberos voluntarios de Salto, que participen sin cargo. Bueno, taller protegido, hogar del niño, hospital, municipalidad de Salto, todos, por los 40 años de Malvinas. Y es más, eso fue el... Va a ser un homenaje a los excombatientes de Malvinas, la carrera. Bueno, la verdad que nos encanta todo esto que hacen porque genera también un movimiento, ¿no? Y gente que viene a Salto. Esto hace también que, a pesar del frío y a pesar del invierno, que uno dice siempre que los deportes hacen en el verano, en invierno siguen en actividad. Sí, sí, por ejemplo, nosotros vinimos muy temprano, recién salí, cuando venía llegando, digo, le decía a mi compañero, mirá el circo que armamos, porque es mucho movimiento y muy lindo, porque hay un lindo ambiente, la gente viene temprano, vos decís, ¿quién va a venir un domingo a las 10 de la mañana? Y no, y están todos contentos y la gente que le gusta, la verdad que es muy bueno para darle participación, algo para que hagan. Exacto. Tiene que haber este tipo de actividades en la ciudad. Vemos también que hay acevos. Esto de quiénes son, qué dan, qué ofrecen. Uno, la cantina del club de fútbol infantil de Vigitalia, y lo otro, todo lo que es la logística de la carrera. Y va a haber dos puestos de venta de Miguel David Indumentaria y una chica que va a vender cereales. Y justo me acordé. Quería agradecer lo que es el municipio, porque siempre estuvo al pie de la letra, para lo que es diploma. El predio del camping más está disponible para todos los corredores, sea parrilla, baño, duchas. Y la dirección de deporte, que nos presta. Sí, todo lo que es el arco, reloj, todo lo que es lo material físico. Bueno, está bueno porque también tienen un buen acompañamiento. Esto es competitivo, participativo, ¿cuáles son los premios? Cuatro kilómetros, participativo, con medallas, diplomas, trofeo, como si fuera competitivo, pero participativo. Queremos a todos. Y ocho kilómetros, competitivo. Dos vueltas de cuatro kilómetros. Del primero al quinto en la general, de damas y caballeros, y después del uno al tres, por categoría. Entonces, después vamos a querer los resultados también de esta carrera, ¿eh? Así que bueno, los dejamos ya comprometidos. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por todo esto que armaron, porque como bien decían ustedes, lleva su trabajo, pero hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ya nos vamos a trabajar. Exacto, gracias. Gracias, hasta luego. Walter Díaz, excombatiente de Malvinas. Él tuvo al entrenador crucero. Le vamos a entregar a Gastón Guaspa, presidente del club. Esta competencia está en homenaje a los excombatientes de Malvinas por los 40 aniversarios. Muy bien, muy bien.